San Antonio Castillo Velasco San Antonio Castillo Velasco economía y recuerden que ellos están ubicados en la calzada Vicente Guerrero número 206 en la Villa de Sanchila o bien pueden contactarlos vía teléfono al 52-877-33-HUME Educación para la Paz. Y sabes que José Luis ya no platicabas acerca de los platillos principales que podemos encontrar aquí en San Antonio Castillo Velasco, en esta ocasión qué te parece si vamos a conocer pues una cápsula gastronómica que preparamos para todos ustedes. Vamos a saborearnos con esta cápsula. Amigos, nosotros hicimos un recorrido aproximadamente de 33 kilómetros desde la ciudad capital hasta San Antonino Castillo Velasco. Y desde el primer momento que pusimos un pie aquí, bueno, pues nos enamoramos a través del olfato, gracias a la gastronomía que hay en este lugar. Es por eso que en esta ocasión hablaremos de un platillo que de verdad no puede hacer falta en ninguna mesa. Por ello me encuentro con mi amiga la señora Ema Oliva. Un gusto, doña Ema. Buenos días o buenas tardes. Buenos días todavía. Me gustaría que me platicara acerca de la preparación de la empanada. Pues las empanadas llevan la masa desquebrajada, el chile, el panimento que se le pone a la carne que se está cociendo. Y ya que está, se bate con el chile, el caldo de la carne y ya está preparado acá, mire, está preparado lo demás de la empanada. Ah, mire, todo lo que ya lleva por dentro. Lo que lleva por dentro de la empanada. ¿En qué tiempo aproximadamente ya está lista la empanada? En 20 minutos. Y esto es parte del acompañamiento que lleva una tradicional empanada. Perfecto, pues yo creo que aquí nos quedamos degustando ya una empanada deliciosa, elaborada por supuesto con un excelente sazón de la señora Ema. Después de esto nos vamos a ir a probar más cosas de la gastronomía. Solamente te encontramos aquí en San Antonino Castillo Velasco. Yo les digo, muy buen provecho. Amigos, y de las empanadas de la señora Ema nos pasamos aquí con mi amiga Inés, quien en esta ocasión nos platicará acerca de dos platillos también bastante tradicionales aquí en San Antonino Castillo Velasco. Qué gusto, platíquenme acerca de estos platillos que, bueno, pues ustedes ya tienen tiempo preparando, doña Inés. Pues acá en San Antonino se preparan las enchiladas y las enchiladas se preparan con unos días antes. Porque hay que comprar el chile guajillo y ahí se compra la carne, se pone la carne a cocer, se puede hacer con carne de puerco, con carne de pollo. Ya que se acaba de cocer la carne, se ocupa el caldo para que se lleva, se prepara con el chile. El chile va al molino para que se muele y al chile llevarlo al molino se le pone tomate y mil tomate. Ya que se acaba de moler todo eso, se fríe con manteca o con aceite, a como lo va uno sugeriendo. Hierve el caldo con el chile y se le pone sal, se le pone todo eso, para que son, estas son las enchiladas. Ya se hace la cazuela de las enchiladas, del coloradito. Y de ahí se empiezan a freír las tortillitas. Y luego se prepara el perejil, el perejil criollo que le llevamos acá y las cebollas se cortan redonditas y muy delgaditas. Y si desean acompañarlo con una pieza de pollo quizá, o pollo esmenuzado también es la opción. También, entonces se le prepara, se le pone la tortillita y se le pone la pieza de pollo. Y encima de esas tortillitas, entonces se le pone el perejil con la cebolla y el queso encima. ¡Miren qué delicia! Y la carne se fríe con orégano. Un platillo que me mencionaban, que también podemos encontrarlo no solamente aquí en el mercado, sino en bodas, en fiestas, patronales, para degustar de estas delicias de gastronomía que solamente manos y buen sazón como la señora Inés pueden hacer. Por lo pronto nosotros seguimos haciendo un recorrido, así que yo los invito para que me sigan acompañando. Amigos, y ahora hablemos de dos platillos, de verdad que son parte de la amplia gastronomía que posee San Antonio Castillo Velasco. En nuestra ocasión la señora Flora me va a hablar acerca de la preparación y todos los ingredientes que conlleva hacer un estofado. Sí, mire, el estofado está hecho a base de la hierbita de olor que le ponemos acá, pimienta, clavo, comino, ajo. Todo eso se hace con canelita, se hace bien en el comal, bien asadito, y ya que esté asadito se mueve. Así es. Pero para eso se le pone a poner antes de cocer el pollo, las viejas que usted guste. Ya que está bien molido, desalcochado, todos los condimentos, se le pone el caldito de pollo. Ya queda listo el estofado. Yo me imagino que también para poder acompañar toda esta festividad y la comida, no puede faltar un rico chocolate atol. Ah, sí, el chocolate atol está hecho a base de maíz. Tiene que ser de preferencia maíz amarillo, se tuesta bien en el comal igual. Y se quebraja en el metate. Así es. Ya que se haya quebrajado, se sopla, se saca la basurita, se manda al molino, se le pone su canela, y el molinero ahí ya que le haya pasado cuatro pasadas en el molino, le pone el cacao. Y ya queda el polvo, y el polvo se bate acá, en esta pinolera, esto se llama pinolera, en la batidora. Y ya se va batiendo, entonces ya se va sacando la espuma, la pura espuma nada más. Se le va poniendo en la tajita para servirlo. Se le pone su atole de maíz, el atole calientito, tiene que ser, y se le pone el azúcar. El azúcar es al gusto que uno quiera. Claro, para que ya tenga este saborcito tan rico. Y este palito se llama alcahuete, y con este se le mueve bien bien al chocolate. Le estamos moviendo entonces para que ya se disuelva el azúcar, y por supuesto nosotros estemos degustando de un chocolate atole con un toque dulce. Nosotros seguimos haciendo este recorrido. Doña Flora, muchas gracias por esta bebida. Nosotros vamos a degustarla. Yo le invito para que continúe en Señal de MMM Televisión y este maravilloso recorrido que tenemos por San Antonino Castillo Velasco. Buen provecho. Amigos, si venir precisamente a este municipio, yo los invito para que vengan, pero con el estómago vacío, porque aquí se come muchísimo. Y uno de los platillos también tradicionales son los famosos higaditos. Por ello aquí la señora Anselma Alonso me va a platicar acerca. Gloria Anselma. La señora Gloria Anselma me va a platicar acerca de qué ingredientes y cómo se preparan los higaditos. Los higaditos se preparan cortando la cebolla, el miltomate y el tomate rojo. Ya que están cortados, se ponen a hervir el miltomate y la cebolla para que se sale su agüita y entonces el tomate rojo se va a freír en la manteca. Ya que está cocido, entonces se le voltea al caldo y se le pone toda esa verdura cocida. Su perejil. Ya que el caldo ya está hirviendo, entonces se bate el huevito y se le pone en la cazuela. Y entonces se mueve y se mueve para que no se pegue. Así es. Y ya ahí ya está listo, ya a la hora que lo va uno a comer. Entonces sirve con una pieza de pollo, de la pieza que uno quiere. Muy bien doña Gloria, pues yo le agradezco su tiempo y que nos haya platicado y compartido, ¿no? Parte de cómo se elabora este delicioso platillo que son los higaditos aquí en el San Antonino Castillo Velasco y nosotros por supuesto que nos pasamos de este lado para conocer también otro tipo de gastronomía. Sí, cuando gusten, aquí estamos. Muy bien. Para servirle. Muchísimas gracias, doña Gloria. Sí, lo invito. Amigos, y bueno, pues yo me encuentro todavía visitando aquí lugares con origen zapoteco. En esta ocasión me encuentro en un lugar del cual ya me platicaron, me dicen, se hace el mejor pan de todo San Antonino Castillo Velasco. Por ello saludo con enorme gusto al señor Francisco Godínez, un gusto. ¿Cómo inicia usted en este mundo de la panadería? Pues me gusta, ¿no? Empiezo a darme cuenta y me dedico a la panadería, ¿no? Me dedico como a los 12, 13 años. Empiezo a elaborar, después de algún tiempo cuando yo aprendo la panadería, pongo mi propia panadería, empiezo a hacer mi propia idea, ¿no? Claro. O sea, darle el sabor. Platíqueme acerca de qué tipo de ingredientes lleva este pan clásico aquí en San Antonino, que es el pan de yema. Pues es la harina, huevo, mantequilla y casi lo normal es eso, es que todo no le ponemos tantas cosas de mejorantes. Así es. No, pues está tremendo, pero qué bueno, ¿no? Que aquí hay calidad, hay buen sabor. ¿Y qué tipo de pan o qué variedad encontramos aquí con los panchitos? Este, tenemos el pan de manteca, sí, ese es el de las, todo lo que ve de figura, el pan este, tipo resovado, el pan en pasta, que es las lonchitas, las otras que son tipo banderillas, y el pan de yema que está saliendo. Muy bien, don Francisco, pues agradezco que nos permita entrar prácticamente aquí hasta el centro de trabajo. Amigos, ahí tienen la invitación y que al igual que nosotros vengan y degusten de estos aromas, nosotros por lo pronto nos quedaremos aquí con don Panchito, disfrutando ya de estas delicias que tienen 25 años de experiencia y por supuesto de buen sabor. Soy Diana Hernández y continuamos. Amigos, y después de haber visto, bueno, pues esta cápsula gastronómica José Luis, nosotros a esta hora de la tarde ya empezamos a sentir un poquito de hambre y fíjate, el clima está un tanto nublado, por ello parte también de la gastronomía tan variada que encontramos en San Antonino, Castillo, Velasco, pues está el famoso chocolate atole calientito, por supuesto que lo podemos acompañar con un pan muy tradicional aquí, que es el pan de yema y también el higadito ya para la hora de la comida o para la hora del desayuno también, las empanadas, en fin, todo este tipo de comida que podemos degustar, no solamente aquí en el mercado, sino también en la mayordomía o en el mismo pandán. Pues a mí se me antoja un chocolate de agua con un borrego delicioso que es muy común, Diana, en todos los compromisos sociales. Y bueno, si usted tiene un compromiso social, acérquese pues a la gran familia de Acreimex que ofrece productos y servicios de ahorro, inversión y crédito. Ellos tienen más de 130 mil socios en 45 sucursales ubicadas en 8 estados del país. Recuerde que Acreimex impulsa el desarrollo económico y social de sus agremiados. Ellos están ubicados en la ciudad de Oaxaca, en Valerio Trujano, 508, y recuerde que Cooperativa Acreimex es un servicio con gran calidez humana, Diana. Así es, José Luis, y después de esto, ¿qué te parece si nosotros hacemos una breve pausa comercial pero regresamos con más en este bello recorrido que tenemos por San Antonino Castillo Velasco? Claro que sí.